como lo han visto como ella lo dijo en su momento y ustedes han sido parte de eso ya dijo que ella iba a hacer lo que sea para separarme y para ello no estar en la vida del niño y pues lo ha logrado y lo seguirá logrando no esté pero ese sentido pues un poco más tranquilo no más tranquilo y dejando porque de la vida y el tiempo se encargue después de sanar y de que las cosas se den como se tengan que dar es incómodo de pronto el que ahora ambos trabajen en la misma empresa y de pronto cruzarse no no para nada no no como no para nada y esa sanación de la que tú hablas cómo se lleva a ser también profesionalmente con alguien no porque si tienes tu conciencia tranquila yo no tengo que estar visitando ningún ninguna persona yo tengo mi conciencia muy tranquila la verdad creo que que no hace falta es una cuestión más de entendimiento de dejar que las cosas pasen y que el tiempo sea porque es una cuestión ya que le va a tocar a mati decir quiero ver a papá y que él tenga el poder de poder hacerlo él entiende porque mientras él no pueda no eso no va a pasar pero en su momento va a pasar no sé que cuando tenga 18 años esto lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ella tiene mi celular ella sabe que estoy en méxico ahora es muy sencillo poder ver al niño y poder estar con el niño es simplemente llamarme ahora no hay ninguna excusa para no poderlo ver a la distancia como lo ves con respecto que pues ahora obviamente ella tiene una pareja bueno obviamente me imagino que convive también con tu hijo y que tú no lo puedas hacer que no entendí la pregunta o sea que veo como si o sea decir a la distancia tú como como papá como ves esta situación de que ella tenga una pareja que creo que esa pareja se pueda convivir con tu hijo y tú no mira aquí hay que pensar siempre en el niño no y esto lo he dicho también en otras ocasiones si yo julián gil no puedo estar en la vida del niño o sea no puedo no puedo ser parte de su vida porque le vas a evitar porque vas a evitar que el niño tenga una figura paterna si se la va a dar él está bien entiende porque de alguna manera pues todos necesitamos criarnos tanto con un padre como con una madre y yo pues no sé qué te puedo decir me gustaría ser yo por si no puedo ser yo pues lo ideal es que el niño crezca con una figura paterna y si y si él está bien con ella y ella está bien con él pues me parece perfecto oye hace poquito precisamente mayor y nos comentaba que pues está educando a más y de una manera en la que él sepa hacer un caballero desde chiquito que sepa tratar bien a las mujeres eso tiene alguna manera te da tranquilidad la verdad es que no tengo la oportunidad de ver como ella quería ni ya puede decir misa puede decir lo que sea pero de ahí a los hechos no sé yo lo que sí te puedo decir que independientemente como ella lo crie es muy importante que un niño esté y tenga la figura paterna cuando esa figura paterna no está por x o por y pues hay unas hay una deficiencia que esto de conocimiento público eso no lo digo yo lo dicen los expertos este pero como si yo no puedo ver ni una foto salió no no tiene ni a repente ustedes ven al niño más que yo sea en ese sentido no puedo decirte porque no sé cómo lo está creando legalmente ya la situación está finiquitada es decir ya hace mucho en la última vez hace mucho por eso por eso le invito a que me llame y me diga cuándo puedo ver al niño porque el tema legal era el que impide impedía que yo estuviera con el niño recuerden que siempre se decía ella decía que pues ella sí quisiera pero que no puede porque ese juez el que tiene que decir que dónde tengo que buscar o dónde ver al niño ahora no existe ni caso ni tema legal ni existe un juez no hay nadie imagino que ni su abogada ahora solamente le corresponde a ella y estoy aquí ya más allá es tan sencillo como decirme ven pasa y busca mate y en la parte digamos de él de los pagos y lo que a ti te correspondía eso sigue estando de la misma manera estuviese preso no crees no te pregunto no te pregunto te pregunto después una ordenanza y bueno si se está haciendo todos todos los pagos como debidos no sí pero el tiempo el mejor aliado pero el niño se está criando sin el papá quien cura eso y cura eso de aquí a que el tiempo sea cuánto puede llegar a pasar ya me va a cumplir cinco años cuando tenga 18 o sea el tiempo si el tiempo es mejor aliado si entonces en ese interín todo ese daño que se le ha hecho a matías que es que me importa el tiempo me importa el tiempo y me importa que el tiempo sea el mejor aliado si yo no voy a poder estar con él sin embargo has contado siempre con el apoyo de tu hermana y de toda tu familia Juliana me tiene que apoyar porque no ha hecho nada malo no no lo único que ha hecho ha sido reclamar y poder estar conmigo claro desde obviamente desde su trinchera y con el apoyo para para ti así es bueno muchas gracias hasta luego chao muchas gracias Juliana te puedo hacer una pregunta rápido nada más todo llegando seguro que sí bueno